Felipe González ha sido entrevistado este martes por Carlos Alsina en Onda Cero. Como ya viene siendo habitual, el expresidente del gobierno no ha tenido tapujos a la hora de criticar a Pedro Sánchez, en este caso por la destrucción del Estado de Derecho a costa de conquistar de nuevo la Moncloa. Quien se ha llevado la peor parte sin duda es Yolanda Díaz. Felipe González asegura que quiere destruir el Estado de Derecho y la monarquía. Además, se sorprende de que afirme que ha acudido a Europa a reunirse con Puigdemont no como vicepresidenta del gobierno, sino como una especie de facilitadora. Como si te pudieses deshacer de un cargo como ese cuando quisieras y sin consecuencias. El exvicepresidente lo tiene claro, si no ha ido como vicepresidenta del gobierno que deje el cargo inmediatamente. Os dejamos con las imágenes, pero antes ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo, es solo pulsar un botón. Antes le hablaba yo de los bloques. Es un gran éxito del 15M. ¿Es un gran éxito? Del 15M. Las termitas. Las termitas. El debilitamiento de los cimientos constitucionales. Sin duda, sin duda, sin duda. No es un éxito personal, porque han subido como cohetes y han caído como plomos. Pero a pesar de todos, han conseguido bastante de los objetivos. Hoy no tiene importancia ni la amnistía ni la autodeterminación. Con reverencia, además, porque es en el Parlamento Europeo donde se quita la inmunidad de un señor, pero se va a verlo como si fuera el rey Miriam. ¿Y quién va a verlo? Pues no se sabe muy bien. No se sabe. ¿Tiene algún encargo? Pues no se sabe tampoco muy bien. ¿En qué condición va a ver al señor Puigdemont, la señora Yolanda Díaz? Ah, no. Como representante de Sumar. Yo creo que sin consultar a los 15 componentes de Sumar. Pero en todo caso. Ah, no va de vicepresidenta. Ah, pues que deje de ser vicepresidenta, por lo menos durante un rato, ¿no? Diciéndonos ahora no me dedico a esto, que esto es un empleo precario y yo no estoy en funciones de vicepresidenta, sino en funciones de facilitadora, de Puigdemont. ¡Gracias!